¿Cuál es el mejor arma para usarse a larga distancia? En Fortnite, actualmente en el Battle Royale, contamos con tres armas que sirven muy bien a larga distancia. El cañón de mano, el sniper de impacto y la ballesta. Tres armas que la verdad son extremadamente buenas. Pero, ¿cuál es la mejor de las tres? ¿Cuál vale más la pena usar? ¿Cuál te conviene llevar? ¿Cuál es la que hace más daño? Pues bueno, hoy vamos a ver cuál es la mejor de estas tres. No olvides que si te gustan esta clase de videos, podrías usar el código de creador de Ángeles Lag, porque a mí me ayudarías un montón. Así que sin agregar nada más y esperando te guste este video, comencemos. Empecemos con el daño. El cañón de mano tiene un daño de 94, lo cual es un daño excelente. La verdad es un daño grande. El sniper de impacto tiene un daño de 138, es un daño brutal. Me gustaría que hubiese hecho más daño, pero es un muy buen daño. Y la ballesta tiene un daño de 108, pero funciona de dos maneras diferentes. El primer golpe al impactar la ballesta hace un daño de 42, y la explosión hace un daño de 66, ocasionando un daño total de 108. Así que en daño se lo lleva el sniper de impacto, siendo el arma que tiene más daño de todos. Ahora pasaríamos a la cadencia, a las balas por segundo que dispare el arma, pero seamos sinceros, estas armas a larga distancia todas son muy lentas. Mejor pasemos a cuál arma elimina de una sola bala en la cabeza. El cañón de mano no elimina de una bala. El cañón de mano, su máximo daño que puede hacer son 160 en la cabeza, así que no puedes eliminar a un sujeto de una bala. Bueno, si no tiene escudo, claro que sí. El sniper no importa nada, no importa donde estés, el sniper de una sola bala puede matar a un sujeto, puede eliminar a un jugador. Y la ballesta tampoco puede eliminar de una bala. La ballesta, aunque des en la cabeza, no puede hacer más allá de 200 de daño. Así que le daremos un punto al sniper por ser el único arma que elimina de una bala en la cabeza a algún enemigo. Por último, ¿de cuántas balas eliminas un auto? Con el cañón de mano necesitas 14 balas para eliminar un auto. El sniper de impacto solo requiere 3 balas. Con 3 balas eliminas completamente un auto. Y la ballesta requiere 5 balas para eliminar un auto. Por lo cual, la mejor arma para eliminar autos sería el sniper de impacto con solo 3 balas. Si hacemos las cuentas, el sniper sería el ganador. Pero bueno, vamos a ver cómo se comportan dentro del Battle Royale. El cañón de mano podrá no hacer mucho daño. Y tampoco es de las armas que funcionen muy bien. Pero algo que tiene el cañón de mano es que es bastante satisfactorio. Al usarlo, es un arma que puede ser bastante fácil de usar. Además que si te lo encuentras con mirilla, es bastante genial. Esta, como dijimos, tiene un daño de 94. Es perfectamente usable a largas distancias y a cortas distancias. Esta es la única arma que sí puedes usar a una corta distancia. Además que también la puedes usar sin mira. Es un arma excelente. Puedes dar la primera bala con esta arma y después rematar con la escopeta y un subfusil. Muy recomendable. Ahora, el sniper es un arma interesante. Este es nuevo, no lo habíamos tenido. Pero creo que es un re-skin del Barret. Esta arma también es demasiado satisfactoria. Tiene un sonido excelente. Gráficamente se ve hermoso. Como disparas la bala, voltea toda el arma, mete la bala y regresa el arma donde estaba. Es hermoso. La animación es grandiosa. Además que este cuenta con una habilidad especial. Al disparar a los vehículos, estos saldrán volando. Es divertido. Es muy bueno para trolear. Además que puedes eliminar autos bastante rápido. De solo 5 balas, el auto quedará eliminado. Ahora, pasemos a la ballesta. La ballesta sí que es interesante. Dado que esta no solo hace daño al impactar, sino que tiene daño por área. Esto es bastante excelente. A veces puede que no le des al enemigo y aún así puedes hacer daño. Esto es una habilidad bastante grande. Dado que también puede hacer daño a través de estructuras. Si alguien construye su cajita de madera, tú simplemente dispara a la cajita y hará daño a través de la estructura. Esto es grandioso. Una habilidad muy especial. Sí, es muy poco daño. Pero también es bastante molesto para el enemigo. Bastante spammer. Funciona sobre todo muy bien en modo con construcción. Dado que al ver sujetos encerrados y tú spamearles la ballesta, es grandioso. Pero entonces, Ángeles Lax, ¿cuál es la mejor de estas 3 armas? Bueno, la verdad es que las 3 son geniales. Pero vamos a resolverlo con un top ranking. En el puesto número 3 tenemos el cañón de mano. Así es hermano, esta arma es excelente para mí y a mí me gusta. Es satisfactoria, pero sí tiene un daño bastante bajo, por lo cual no es tan recomendable. En el puesto 2 tenemos la ballesta. Sí, lo sé, la ballesta es excelente, pero que se te acaban las balas puede ser un gran problema. Además que a veces te puedes autodisparar y hacerte daño a ti mismo. Y en el puesto 1, obviamente el sniper. Que un arma elimine de una sola bala es grandioso, no puedes competir con eso. Si tú tienes muy buena puntería, puedes disparar con esta cosa y ya está. La habilidad de poder destruir coches con esta es grandiosa, pero tampoco es la gran cosa. No funciona tan bien para eso. Funciona muy bien para hacer daño con los snipers y es un arma grandiosa. 313 de un daño a la cabeza, por eso está en el puesto número 1. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame aquí abajo cuál es tu arma favorita. Quiero leerte, dime cuál te ha gustado más. No olvides comentar aquí y nos vemos en el siguiente. No olvides ver los videos pasados y utilizar el código de creador de Ángeles Lacks. Así que bueno, y adiós. ¡Suscríbete al canal!